...bajo el cielo de este enero. Bueno, vamos a continuar presentando los distintos artistas locales en donde nos hacen quedar muy bien en distintos escenarios, en distintos festivales de la provincia. Quiero contarles que ellos hace 5 años fue formado este grupo y además 5 años consecutivos que han participado de este Festival Nacional de Folclore en el Agua. Por eso los vamos a recibir con un fuerte aplauso, porque aquí están otra vez en el Festival Nacional de Folclore en Villa del Rosario, Janarca Trío. ¡Bienvenidos! 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 A ver, a donde quiera que vaya la mala suerte se arrima, para mí no hay rosas, para mí no hay espilas. Para qué decir que sí, si el son fue y dice que no, para qué pedirle al río el agua, ¿qué pasó eso? A Tata Dios yo le pido que bajes hasta Salabina, que me indique cuál es el sendero de mi vida. Muchas noches yo he pasado buscando esta chacarera, muchas noches pasaré buscando tu manera. Bailando esta chacarera se me hace que estoy de fiesta, es como un rayito y luna en noches de tormenta. A mí no me compadezcan, ya tengo el alma sufrida, yo como el cancuy que anda penando por la vida. Yo me parezco al quebrancho, soy fuerte como sus fibras, se vuelve piedra cuando el tiempo lo sale. Y la noche yo he pasado buscando esta chacarera, muchas noches pasaré buscando tu manera. Vuela el pájaro del nido por el aire vidalero, dándole gusto al silencio, tartamudean los legüeros. Los duendes de la barranca cantan peleándole al sueño, la sombra del matapollo cuidando el agua sin dueño. A misa llamando el gallo, rezando frente al lucero, un padre nuestro y un credo para un finao guitarrero. Humilde tierra caliente, corazón de rechibana, con un mailín milagroso para pasiguar las almas. Cuando jago el de la noche, a donde vive el ampatú, guitarreando pa' que llueva, bailando de rato en rato. Música Vete, grito el alma morosa, estremece el horizonte, que se achalló entre las barbas, llora la muerte del monte. Música Llega el lodo carbonero, pita la siesta ensúchada, crecidos carros fleteros, cortando vacaciones. Humilde tierra caliente, corazón de rechibana, con un mailín milagroso para pasiguar las almas. Música Ahí va. Música 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 Perfuma el patio, guitarras y estrellas, y una samba muy cerca del corazón. Música 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 a hallar, que seas muy feliz, voy a empezar, adiós, que te vaya muy bien, que encuentres otro querer, no lo vuelvas a perder, nunca en la vida. Y a la noche salió un sol, un remedio hay para el dolor, si un amor se fue, porque llorar quien te quiera bien, encontrarás. A veces me pregunto yo, que ha sido lo que falló, si lo nuestro terminó, quien fue el culpable, o será tal vez mucho mejor, que haya sido así para los dos. Tan solo el tiempo lo dirá, quien de los dos quiso más, o si podrás olvidar, tanto cariño, y si alguna vez te vuelvo a hallar, que seas muy feliz, voy a empezar, adiós, que te vaya muy bien, que encuentres otro querer, no lo vuelvas a perder, nunca en la vida. Muchas gracias, aplausos para esos bailarines, ya se están bailando todos, por todos lados. Para allá medio que no veo mucho, porque están candelando de luz, pero no me importa, sé que están bailando, ah, si están bailando, mirá, mirá, si señor. ¡Chacararita! Con muchas palmas, mucha fuerza, ahí va. Por medio de los montes vengo llena de canto y dulzura, yo vengo por los que sufren de tormentos y amarguras. Te llaman, la afinadita, porque nací en Campo Santo, porque nací entre los muertos, entre ti te estás y llanto. Finadita, finadita, alabanza muy llorada Quisiera soñarme muerto para sentirte cantada Quisiera soñarme muerto para sentirte cantada Canción soy cadencia, soy suave perfume de flor Consuelo en que se consuelan las almas de su dolor Cantores viejos me entonan con la más alta emoción Rolando a Dios que no sufra a los que merecen perdón Finadita, finadita, yo llevo la muerte en mí Llévame pa'l campo santo para dejar de sufrir Llévame pa'l campo santo para dejar de sufrir Bueno, muchas gracias Vamos con una vidalita Pueden hacer palmas despacito acá también Muchas gracias por la buena onda Seguimos cantando con una vidala Empieza, más o menos ¿Está afinando, Marianito? ¿Anduvo? Muy bien Vamos con la vidalita Cuando afine Rodrigo también ¿Están tomando algo? ¿Están comiendo algo? Nosotros nos guardamos para después dentro Mirá allá el video ¡Cómo, fideos! Mira, mire, mamá Mira toda mi familia ahí, che Están todos ahí A otra parte por allá de mi familia Ahí no las veo Allá están, allá están, allá están Las reyes y carinas por aquellos lados Vamos con la vidalita Esta cajita que tocó Vidalita que me evoca y sabe hablar Mi bien hay, mi dolor Solo le faltan los ojos Vidalita, para ayudarme a llorar Vivir nhan y dolor Vivir en ámbido íon Vivir en ámbido íon Vivir en ámbido íon Hay de querer люди Hay de adorar Hay de adorar Soy de llevar a donde nadie te pueda encontrar, tan solo muriendo yo te he de olvidar. Él dirá que no te veo finalizar, para mí no sale el sol viviré. Él dirá que no te veo finalizar, para mí no sale el sol viviré. Él dirá que no te veo finalizar, para mí no sale el sol. Él dirá que no te veo finalizar, para mí no sale el sol. Tan solo muriendo yo te he de olvidar. Tan solo muriendo yo te he de olvidar. ¿Con palmas? ¿Vamos con palmas? Así. ¿Cómo dice? Eso, ahí va queriendo. Todos, 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 con esas manos arriba, con mucha fiesta. Amigo mío. Sí, sí, sí. Ahí va, eso. Me gusta, me gusta. Ahí vamos, ¿eh? ¡Bien! ¡Bien! Yo sé que voy a llegar a conquistarte algún día, porque mis ganas de amor. Porque mis ganas de amar nunca se dan por vencida. No me van a morir las esperanzas de adentro, por más que sea tu amor, pura entradita del pueblo. Me gusta hacerte desear, como florcita en el gato. Cuando quieras acordar, vas a caer en mis brazos. Entonces tu dulce voz, con su perfume a jazmín, ya no dirás nunca más eso que tanto me ha sufrido. Que sí, que no, que sí, que mañana tal vez tu amor me des. Te lo digo después, esta noche no puedo. Que sí, que no, que sí, te lo vuelvo a decir. Escucha bien, mi querer solo es entradita del pueblo. ¡Eres afuera, gente! No dejo por la mitad lo que persiguen mis sueños, porque el amor o se da, o se hace espiga en el pecho. Entonces tu dulce voz, con su perfume a jazmín, ya no dirás nunca más eso que tanto me hacía sufrir. Que sí, que no, que sí, que mañana tal vez tu amor me des. Te lo digo después, esta noche no puedo. Que sí, que no, que sí, te lo vuelvo a decir. Escucha bien, tu querer solo es entradita del pueblo. Que sí, que no, que sí, que no, que sí, que mañana tal vez tu amor me des. Te lo digo después, esta noche no puedo. Que sí, que no, que sí, te lo vuelvo a decir. Escucha bien, tu querer solo es entradita del pueblo. Fuerte, fuerte ese aplauso para llanar Catrío. Esta noche en el Festival de Folclore en el Agua acompañándonos. Le vamos a pedir una más, que se escuchen esas palmas. Una más, chicos. Adelante. Bueno, muchas gracias, muchísimas gracias. La mayoría de la gente sabe que somos fáciles, por eso vamos a hacer otra. Hola, mi amor. Muchas gracias, muchísimas gracias. Nos vamos con muchas palmas. La pura chacarera, que esto empieza así. Ahí va. ¿Cómo una chacarera? Ahí dice. Hay más variaderas. No veo nada. Eso. Ahí vamos. Ahí va. Bajo la sombra de un árbol me hallaba casi dormido. Qué hermosa estaba la tarde. Los árboles eran trinos. Volaron mis sentimientos colgados en un suspiro. A ver esas palmas, gente divina el rosario. Sí, sí. El cielo llegó una brisa que olía viejos recuerdos. Estaba todo presente, todo lo que yo más quiero. No hay quien cante en esta tierra como los pájaros cantan. Son libre de darse al viento, son libre de la palabra. Ser uno más en el aire es lo que al hombre le espanta. De algún lugar de la tarde salió una voz que me dijo. El fuego tan por el mundo, amar y sufrir olvidos. Sabiendo que aquí la vida y la muerte tienen sus citas. El cielo colgó una nube pintada de oro encendido. Entonces los pensamientos cayeron encima mío. Cuando me volví hacia el cielo la nube ya se ha venido. Palmas, 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 gente divina. Sí, señor. No pierdas jamás de vista los tonos de la inocencia. El tiempo de los colores, por qué cuantas veces puedas. Y a tu corazón bordalo con hilo de transparencia. No hay quien cante en esta tierra como los pájaros cantan. Son libre de darse al viento, son libre de la palabra. Ser uno más en el aire es lo que al hombre le espanta. De algún lugar de la tarde salió una voz que me dijo. El fuego tan por el mundo, amar y sufrir olvidos. Sabiendo que aquí la vida y la muerte tienen sus citas. Muy adentro del corazón donde palpita la vida. Siento como un comezón. Ay, ser mi prenda querida. Cuando pasé por tu rancho muy cerca la madrugada. Machadito y con la loca le encantaron la vida. Anoche antes de dormirme debajo un cielo nublado. Y empezar en tus ojitos vi todo el cielo estrella. Chaca y mantan, ¿de dónde soy? Te traigo esta chacarera. Pa' bailarla alguna vez, pero no una vez cualquiera. Segunda gente de mi vida querida. Una moda y en mi pago, qué moda más divertida. Hacemos marchar las viejas en medio de las comidas. Una moda y en mi pago, qué moda más risonjera. Cuando se marcha la vieja, bailamos la noche entera. Hay una de las más lindas de las modas de mi pago. Quien la quiera conocer, que viva un tiempo en San Cueno. Ya que va tarde ande soy, le traigo esta chacarera. Pa' bailarla alguna vez, pero no una vez cualquiera. Gracias, hasta siempre. Chau, chau. ¡Fuerte, fuerte ese aplauso! ¡Arriba que se escuche! Gracias, Janar Catrío, presentándose en esta edición número 51 del Festival de Folclore en el Agua. Aparte con músicos invitados, excelentes músicos. Chicos, todos juntos, una foto final. Y muchas gracias por participar nuevamente por 5 años consecutivos del Festival de Folclore en el Agua en la ciudad de Villa del Rosario. Todos juntos, muchas gracias. Grandes músicos acompañándonos, Chino, Horacio y el amigo allá. ¿Cómo se llama el amigo? Mauro Peralta también. ¡Fuerte el aplauso! ¡Arriba que se escuche! Son de Villa del Rosario, Janar Catrío. Muchas gracias. Gracias. Gracias, chicos. Bajo el cielo, desde enero, junto al río, te robé. En un beso todas las canciones de voces cantando. Y bajó entre nosotros un ángel tan enamorado. Que alumbró con ramo de estrellas. A Villa del Rosario. Y ese ángel enamorado. Y ese ángel enamorado. Vivirá en esta canción. Bajo el cielo. De ese enero. Junto al río. Junto al río. Te robé. En beso todas las canciones de voces cantando. Y bajó entre nosotros un ángel tan enamorado. Y bajó entre nosotros un ángel tan enamorado. Que alumbró entre menón las estrellas. A Villa del Rosario. A Villa del Rosario. A Villa del Rosario.